¿Quién más te vea lo que no? Y sin más nada que decir, comencemos con esta merma, let's go. Bueno manaos, el siguiente mod lo podremos ver, umis me cansé. El primer mod trata de unos nuevos graffitis bien chiquiluquis, los cuales reemplazan solo y exclusivamente a los graffitis a los que podemos repintar, ya a los otros no, solo para los 100 graffitis a los que el juego nos coloca a repintar, a todos sin excepción de uno, ya que pues es la misma textura para todos, y pues los graffitis están chiquiluquis, tiene un aspecto muy fino, son así flow caricatura, así con un degradado de colores bien chimba, no es que parezca muy realista, no es como si en realidad tuviera ese aspecto de pintura en pared, pero se podría decir que está rociada en aceite, la verdad tiene un toque muy bueno, se resaltan mucho mejor, además por su llamativo color hace que lo podamos distinguir fácilmente cuando estamos rodando por las calles, así que si se están pasando el juego se les será muchísimo más fácil reconocerlos, ya que por esos colores y esa iluminación que tiene se notan a distancia, cambian todos los graffitis, tanto como los del Grove Street, como los de los Bayas, los de los Santos Vagos, y los Families del Sevilla, todos los de estas bandas están muy finos, no les muestro los de los Vagos y eso para que ustedes vayan y se lo vean en su juego, y también porque me da paja abrir una nueva partida, pero ahí más o menos se pueden ver como es que lucen. Seguimos con un mod, que va a reemplazar los skins de los Families del Grove Street, por unos nuevos y más detallados Families que estarán viendo a lo largo que pase el video, como pueden ver estos nuevos skins están mejorados, pero también tienen aspectos diferentes chamo, tanto como la vestimenta como el modelaje, pillen que ahora son diferentes de cara y cuerpo, bueno de cuerpo no tanto, porque podemos notar fácilmente cual es cual, podemos notar que este es el de la gorra, y este es el gordito, los dos han cambiado mucho, miren que no se parecen a como eran antes, por otro lado el de las rastas sigue siendo el mismo, solo que con detalles diferentes. Algunas de las cosas que fueron cambiadas es su color de ropa, bueno, no es que ahora representan el color negro, porque se sigue viendo el verde por partes de su outfit, pero, ahora el color que más llevan o que más resalte es el negro, cosa que me parece bacán, porque es un color brutal, pero si que puede verse como una banda nueva, aunque el color verde sigue resaltando en sus vestimentas, como lo puede ser los pañuelos, y los zapatos, obviamente no se le puede suprimir el color verde a los groves, porque ahí si me cabrearía, pero siento que se ven bacanes con el color negro y los detalles en verdes, además que las nuevas prendas también están finas, me gusta que lleven gorras de los yankees del nueva york, y tiene que ser relojes de oro blanco y toda la cosa. Pero ahí no termina la cosa, porque no solo reemplaza a los groves que podemos reclutar, sino que a los personajes principales del groves streak, como los onrider, sweet, big smoke, y owi log, estos como los groves de las calles también tienen nuevas apariencias, aunque estos a diferencia, si conservan mucho su esencia, pero con ciertos detalles nuevos, primeramente podemos notar que están en una mejor calidad, haciendo que tanto su skin como la ropa se vean en HD, y también podemos notar que sus prendas cambiaron un poco, por ejemplo big smoke le quitaron los lentes, y su camiseta es rosa, a sweet le pusieron barba, la gorra es negra pero sigue diciendo los santos, el buzo de raider es negro, y pues owi log si que cambió bastante, se diferencia mucho de como era antes, pero sigue conservando su esencia y creo que todos sabrían que es él. Este es el mod que probablemente esté de miniatura, entonces ya saben lo que hace, y si, con este mod vamos a poder pintar los carros con una lata de spray, una cosa de locos, lo único que vamos a necesitar para ello es la lata, y montarnos a cualquier carro, ya sea que uno que chihuiremos por la calle, o uno que tengamos en algún garaje, sirve con cualquier tipo de carro, no importa de donde lo saquemos o sus condiciones, la cosa es que tenemos que agarrarlo y manejarlo durante unos segundos, eso activará el mod automáticamente, les recomiendo que por lo menos rueden dos cuadras para que el mod funcione, y seguido paso pillaremos la lata de spray y comenzaremos a rociar el carro, el proceso es corto, son unos segunditos, y vacilen, así de fácil hemos pintado el carro en plena calle, sin mucho esfuerzo y sin estar buscando un touch paint spray, así funciona, así mismo como lo ven, ya pueden volver a subirse y dar vueltas por el mapa y terminándolo de dañar, pero aunque sea no pagaron 100 chavos, una cosa de locos, lo más fino es que si se ladillaron del color, pueden volverse a bajar y volver a hacer el proceso, yo les recomiendo que tengan al máximo la lata de spray, porque se les va a acabar muy rápido buscando el color que les guste, una cosa, es que si están pintando el carro cerca de los pacos estos te van a poner una estrella, ya que a estos bichos se les irrita cuando ven una lata de spray, bajizo no estoy grafiteando, eche paya, podrán pintar el auto que sea las veces que se les dé la gana, no importa las veces que pinten el carro, o el tiempo que ustedes lleven buscando el color que a ustedes les guste, ya que este mod no tiene límites, nos permitirá pintar el carro mil veces y no pasa nada, la cosa está en que si se nos termina la pintura, por eso les digo que tengan full el spray, para que no tengan problemas a la hora de estarlo pintando, una cosa que tienen que tener en cuenta, es que el auto solo se va a pintar si ustedes están del lado del volante, si están del lado del copiloto o simplemente están posicionados en alguna otra parte, como en el capó o en el maletero, tiene que ser exclusivamente en la puerta del lado del volante, justo así como lo hago yo, para que esta barrita les aparezca, de esta manera saben que el auto está en proceso de pintado, tardará aproximadamente unos 3 segundos en pintarse, bastante rápido la verdad, como ya lo dije puede pintarlo mil y un veces, además, que este mod permite agregarle colores a los autos que no suelen tener, a modo que lo llevemos a un taller, pero les suele colocar tonalidades de colores que no suelen ser muy comunes en los autos, y además juega mucho con el color principal y el color secundario, así que podremos ver que el interior del auto también se pintará de colores que no estamos acostumbrados a ver, y también les coloca colores a algunos autos que suelen tener un color predeterminado, como por ejemplo los taxis, los cuales son amarillos, y no los vemos de otro color, una nota, hasta se ven chulos de otros colores, aquí en mi país los taxis son del color que sea, así que me gustó mucho esta opción, también pasa con las patrullas, o las ambulancias, y no solo son con los carros, también pueden hacerlo con las motos. Este mod trata, que podemos cubrirnos en las paredes o muros, si, así como el GTA V, si están en algún tiroteo, ya sea en guerras de bandas, con la policía, en misiones y toda esa huevada, tienen la opción de poder cubrirse de cualquier balazo inesperado, porque si bien, hay ocasiones donde la cosa se está poniendo cruda, y ya estamos al mínimo de vida, cubriéndonos será de mucha ayuda, nos dará una ventaja increíble, claro, hay que saberlo usar, porque también por estar cubriéndote de una mala forma te pueden llegar a joder más rápido, así que es cuestión de técnica, seguramente muchos se les puede hacer más fácil tirotear así, por mi parte a mi se me da del culo, pero se siente más emocionante, también puede usarse para recargar, es muy fácil de usar, solo tienen que arrecostarse a alguna pared, aunque sirve en cualquier estructura donde ustedes crean que se puedan cubrir, y luego presionan la tecla C, y así CJ adoptará esta postura y así nos estaremos cubriendo, para salir a disparar solo apuntan y CJ saldrá rápidamente, y podemos ir de izquierda a de derecha para mejor control, y para salir de la animación presionan Shift. El siguiente mod trata de unos agregados al Ilderwood, miren esta joya, es una escena del crimen, y vamos a ver todo a detalle, primero, aquí hay un paco, de estos los que pilotan los helicópteros, y tiene la misma arma que yo, más copión el hijo de la gran p***, hay una ambulancia, la cual es necesaria porque hay heridos y jodidos, entonces se necesita de algún paramédico, otro paco de helicóptero, en la otra acera hay un patrulla, con un tombo, me imagino que protegiendo el paso de los vehículos, y bueno respectivamente lo que es la escena del crimen, hay varias cositas, está esta señora, que debe ser el familiar de algunos de los que murieron, por aquí podemos ver a un paco siendo atentido por un paramédico, ahí se puede ver que le da pulsaciones de pecho, no me acuerdo el nombre joder, pero el paramédico quiere a toda costa que reviva, a lo mejor tiene 35 balazos y está pensando que puede revivirlo, tú no eres Jesucristo gafo, y aquí están los afectados, resguardados en una barrera redonda para que nadie venga de chismoso, hay un par de tondos, unos heridos y otros muertos y picados, podemos encontrar las extremidades regadas por todo el perímetro, también hay un sujeto, que parece ser unos de los atacantes, y un par de bolsas que le dan más realismo a la situación, de verdad hay varios brazos y piernas, pero de policías, ya podemos concluir quienes se llevaron la corona. Aquí hay otra chama que está llorando por los afectados, y una loca tomando como 50 mil fotos, ya deje el asoro, jajaja se quedó re bugueado el meneste, y pues bueno, más cositas por ahí, un camión de policías, y más policías por allá atrás, y ya para culminar, hay unos cuantos pacos amarrados en el puente de acá, policías totalmente jodidos, los cuales si disparamos se terminaran cayendo, se ve que fue una emboscada de alto nivel, porque no tuvieron oportunidad de salvarse. En el vídeo pasado les mostré un mod que mejoraba la estación de bomberos de los santos, pues ahora les traigo la versión mejorada de San Fierro, e igual que la otra, esta agrega más cositas en la estación de bomberos, podemos ver aquí al frente unos camiones de bomberos, son dos, y unos bomberos hablando paja ahí, esta vez no los pegaron tanto, ya tienen un poquito de distanciamiento social XD, y ahí hay uno dándose un gallo, pero este también da las jaladas por vía Bluetooth, porque el gallo lo tiene en la otra mano, que lacra, y en la parte de atrás encontraremos a un mecánico tocándole un par de cositas a un camión enfermo, a los tres camiones los podemos usar, pero algo que me hubiera gustado es que hayan colocado un camión como el que vemos en End of the Line. El último mod se ubica en el Corona, en el patio donde hacemos la misión de César Vialpando, y pues al entrar notaremos una barrera como la de los trenes, y una cabina la cual no tiene a nadie, pero bueno, no pasa nada, y ajá, miren esa locura, si, es un circuito de derrapes, como los de la escuela de manejo de San Fierro, pero es como un todo en uno, porque tiene casi todas las pruebas, solo que comprimidas en un solo lugar, es más complicado hacer los derrapes y giros aquí, porque está todo más chiquitico y hay mucho más margen de error, pero si que se pueden divertir aquí, además esto los va a ayudar mucho a lidiar con el auto y mejorar su habilidad de manejo, no tanto del juego, sino habilidad mental, tiene que si un 360, una línea de aparcado, y muchas más pruebas muy parecidas a las de San Fierro, obviamente no cabieron todas porque el espacio es muy pequeño, pero tiene lo necesario. ¡Gracias!